Ahí está, de pase, Germán, soponido el pase, se apoya en tabla y contra el cristal, anota Luis Lavegui. Mete la mano Martin Germán, son a punto de robar esa pelota, ahora sí lo hace San Van Rosson, recuerda, Lavegui, ganasta. Dimitrievic para Lavegui, está solo, es de tres, triple de Luis Lavegui. Viene Dimitrievic, con la bola sobre el bloqueo de Lavegui, Lavegui de tres para empatar el partido, Luis Lavegui. Dimitrievic, ahí la fila del bloqueo de Bersant, se levanta Lavegui. ¡Tua, tua, tua! Luis Lavegui. Hay que aparecer el talento puro del Macedonia, y viene Dimitrievic, se para Dimitrievic, la pone arriba, Neno. ¡Qué bonito era Lium! Dimitrievic para Lavegui, de tres Lavegui. Vaya partido, vaya partido. ¡Lui Lavegui!